Tú te has mantenido en contacto con tus peloteros, hacen reuniones gerenciales vía plataformas digitales, hay llamadas por teléfono, ¿está pasando todo eso? Sí, el equipo de trabajo de nosotros está siempre en comunicación con los jugadores, obviamente hay mucha incertidumbre porque va a depender de cuándo se juegue pelota en grandes ligas, cuál va a ser el tiempo donde va a terminar la temporada de grandes ligas, si se juega, qué va a pasar con las ligas menores, también, o sea que nosotros ahora si normalmente hacíamos dos, tres, cuatro, cinco escenarios, nosotros estamos manejando ahora mismo 20 escenarios, o sea, son muchas cosas que hay en el aire, pero ya la semana pasada nosotros anunciamos que hemos estado en conversaciones con lanzadores que han venido en el pasado, y por qué empezamos primero trabajando en el tema del picheo, porque eso es lo que más uno necesita aquí en la liga de invierno, lanzadores que puedan ir, muchas entradas, que puedan estar todo el año, y entre los nombres que nosotros mencionamos está Josh Lowy, que ya está recuperado, gracias a Dios de su lesión que invidió que viniera el año pasado, David Kubian, que vino el año pasado con nosotros y le fue bastante bien, Teddy Stankewitz, que estuvo en una parte de la temporada, aunque breve, y lanzó muy bien con nosotros, y ya es cuestión de nosotros entonces seguir observando para seguir llenando otros huecos, tratar de ver cuáles serían esos huecos y tratar de llenarlos, pero salvo que la única manera que esos tres lanzadores no vendrían a jugar con nosotros es que haya algún conflicto de calendario en la liga donde ellos juegan, pero esos son muchachos agentes libres, tendrían que cambiar su estatus para no venir, pero si se juega pelota, esos son tres nombres con los que la gente obviamente puede contar desde el principio y hasta donde el equipo llegue. Tú sabes que con toda esta situación se ha barajado la posibilidad, aunque hay opiniones divididas con el tema, de que más peloteros de cartel, como lo llamamos nosotros de grandes ligas, pudieran participar en la pelota invernal. ¿En qué sintonía tú estás, José, con eso? ¿Tú crees que sí, que como la temporada de grandes ligas se va a recortar, pudiera la pelota invernal tener grandes nombres como hace mucho que no lo tiene? Eso va a depender del calendario. ¿Cuál va a ser el calendario de Estados Unidos? ¿Cuál va a ser el calendario de la liga de invierno? Pero muchos de los jugadores que están perdiendo turnos, vamos a decirlo así, se han comunicado con nosotros y tienen la intención de jugar. La mayoría de ellos, siempre que les dé el tiempo y obviamente que su temporada termine saludable, pues ellos podrían jugar béisbol de invierno, porque en teoría la falta de turnos los va a llevar a jugar. Lo que sí yo creo, Ricardo, que nosotros podemos estar casi seguros que los prospectos jóvenes, los muchachos jóvenes que no van a jugar grandes ligas este año y que posiblemente no vayan a jugar liga menor, la mayoría van a estar disponibles. O sea que yo creo que ese pool, antes de uno pensar tal vez en los grandes ligas, ese pool de muchachos jóvenes que todavía algunos de ellos no han debutado en la liga de invierno por diferentes razones, porque no han recibido permiso o han jugado muy poco, todos esos jugadores de liga menor tienen chance de jugar invierno este año. ¿Tú pudieras mencionar algunos nombres del escogido específicamente? Porque antes de que tú arranques, la temporada pasada yo recuerdo que O'Neal Cruz, que es un prospecto muy cotizado, vino a jugar y lamentablemente no pudo completar el mes, sino que se fue cuando se habían cumplido dos semanas. ¿O'Neal es uno de los nombres y otros más que tú pudieras mencionar? Sí, esos muchachos O'Neal Cruz, los dos Julio Rodríguez, yo creo que este es un año donde ellos los dos deben tener mucha participación aquí en el invierno con el escogido. El resto de los muchachos de nosotros, Iván Castillo, Oliverato, esos muchachos que ya desde el año pasado han estado con nosotros y obviamente hay otros que van a tener mayor participación. Hay jugadores que están entre AAA y Grandes Ligas, como Willy Castro, Eric González, que son jugadores que han estado limitados. Lo más probable es que no estén limitados ahora en este año. Ya los Grandes Ligas, como te digo, hay que esperar cuál va a ser el calendario de juego de la temporada de ellos, porque si la temporada de Grandes Ligas se mete hasta noviembre o hasta mediados de noviembre o finales de noviembre, ya esos son circunstancias que pueden cambiar esa disponibilidad. Pero esos muchachos jóvenes de Liga Menor, yo creo que todos ellos tienen mucha chance de jugar y los que se han mantenido entre AAA y Grandes Ligas, pues van a tener quizás más de imponibilidad. Al que esté en sintonía le repetimos que hoy, en el proceso de este conversatorio, José va a estar anunciando quién será el nuevo dirigente del equipo de los Leones del Escogido para la próxima temporada, que Dios mediante se va a poder jugar. Estamos interactuando, estamos conversando un par de temas que tienen que ver con deporte, básicamente con la pelota de invierno, porque es bueno también instruir a la gente. La pregunta típica ahora del fanático es, ¿qué va a pasar? Se va a jugar pelota de Grandes Ligas, se va a jugar NBA, se va a jugar béisbol invernal. La verdad es que ni los mismos comisionados saben hoy. Por ponerte un ejemplo, el comisionado del baloncesto de la NBA, Adam Silver, ha sido un tipo muy cauto. Y él dice, yo voy a darle tiempo a todo para que como todo vaya evolucionando, entonces nosotros tomemos decisiones. Pero ya las canchas de prácticas de algunos equipos, incluyendo los Lakers, se vio a Miami practicando ya, se abrieron. Eso es un buen indicio. O sea, inmediatamente uno ve que los equipos empiezan a practicar, obviamente con el tema de que tiene que ser por grupo, que lo pueden practicar todos juntos, eso es un buen indicio para decir que hay una posibilidad más grande de jugar. En este caso, NBA, Adam. Sí, también los demás deportes ya han dado esa muestra. Yo creo que el béisbol es un deporte que permite, tal vez con algunas modificaciones, que se juegue. Y ya es cuestión entonces de que pasen los días y nosotros mantenernos pendientes de lo que va a suceder y empezar, mantenernos trabajando. Nosotros no nos vamos a parar de trabajar porque realmente entendemos que el equipo necesita dar un paso más que el que ha dado en los últimos dos años. Nosotros hemos competido, hemos hecho un trabajo, yo te podría decir que de estar ahí hasta el final, pero muchas razones nos han impedido dar ese paso y yo creo que ahora mismo tenemos el compromiso de dar ese paso. Eso es lo que queremos. Tú sabes que en este tiempo, donde usualmente los comunicadores y los que nos consumen, hay más ocio, tenemos más tiempo de ocio y de hacer mucho ranking. Yo veo mucho ranking de todo por ahí. Yo he visto trabajos que se hacen de posibles equipos de la pelota de invierno si finalmente los peloteros de grandes ligas se deciden a jugar. La realidad es que el escogido tendría un trabuco por nombres que se ven. Traigo el tema, no porque obligatoriamente vayan a jugar, sino porque me llama la atención de manera positiva. Ver un equipo con Starling Marte, con Gregory Polanco, con Starling Castro, con Rafael Devers, con Vladimir Guerrero Jr. Ver ese equipo, óyeme, te abren los ojos. A muchos los pone a soñar porque cualquiera quisiera eso, pero vuelvo y repito, eso es parte del COVID-19 y de la gente tratar de provocar conversaciones, ¿verdad? Sí, claro. Es un momento donde todos estamos extrañando el deporte. Yo creo que tenemos diferentes formas de llenar ese vacío. Algunos lo están haciendo con esas comparaciones, algunos lo están haciendo con otras cosas, viendo juegos históricos, opinando. Estábamos opinando mucho del equipo del Clásico, que lamentablemente no se va a hacer, es lo que aparece, que no se hará. Pero es un momento donde a todos nos hace falta el deporte. Yo creo que informaciones, decirle a la gente, hablar con la gente, conversar con la gente y mantenerlos, vamos a decir, conectados con uno y con el equipo, pues es una responsabilidad que nosotros tenemos en estos próximos meses. Bueno, yo creo, José, que nosotros podemos dar el paso que todo el mundo está esperando, porque la legión escogidista que está ahí, en gran parte, se conectó con esta plataforma y esta iniciativa que tienen los amigos de Mercasit, la Casa de los Güenos, para dar una información. Y es el nuevo dirigente del equipo de los Leones que José va a estar dando. Adelante, José. Sí, el equipo ha llegado a un acuerdo para la próxima temporada con el veterano dirigente norteamericano Dave Jowes, para que sea el dirigente del equipo el año que viene. La decisión de Jowes llega, porque aparte de que él es una persona que ya ha estado en República Dominicana, en otras oportunidades con éxito, dos veces manager del año, tan reciente como en el 2013 con las estrellas orientales. Y yo creo que ese balance que nos va a dar él, en medio de esta incertidumbre, tener una mano firme de alguien que todo el mundo respete en el béisbol, que ha tenido prácticamente todos los puestos posibles en béisbol y que además se mantiene al día con las estadísticas de última generación, que es algo que a mí personalmente, cuando empecé a hablar con él, me sorprendió bastante. Es alguien que ha sido parte de esa revolución de las estadísticas en el béisbol de grandes ligas, como una organización, como la de los piratas. Yo creo que ese balance, una oficina de operaciones de béisbol bien joven, un grupo de coaches bien joven, creo que lo que nos ha hecho falta en estos últimos dos años es quizá un poquito más de ese liderazgo veterano que puede en un momento determinado tomar una decisión en un juego clave, en un momento clave, con la información, con la data, pero también con la experiencia de alguien que ya lo ha hecho durante mucho tiempo y que empezó a dirigir muy joven. O sea, Jaos tiene una carrera de más de 20 años, pero Jaos fue manager del año de la Liga Dominicana antes de tener 40 años. O sea, su edad ahora mismo es 63 años, una persona que todavía se mantiene fuerte, que tiene ánimo para dirigir y que realmente a mí me sorprendió cuando empecé a tratarlo. Bueno, nosotros evaluamos varias opciones, pero la realidad es que ahora mismo ante esta incertidumbre, uno quizá esperar por un coach de Liga Menor o de Grandes Ligas sin saber si va a poder estar disponible o no. Pues yo creo que encontrarnos a alguien como él, que yo creo que tiene un currículum inobjetable, realmente nos da la tranquilidad de tener a alguien que creemos que va a dirigir el equipo con buenas manos, pero también basado en la información disponible. O sea, que la decisión básicamente y la inclinación del grupo de trabajo que tú presides es la combinación de Jaos, de que primero conoce la Liga, segundo ha tenido éxito en la Liga, es un veterano, pero hay algo importante que tú dices, esa veteranía no le quita a ser un hombre de que estas estadísticas de nueva generación no le llamen la atención. O sea, él tiene esa apertura en ese sentido. Sí, es correcto. Él fue el encargado de prácticamente toda esa revolución de los chips defensivos que ustedes han visto en Grandes Ligas, empezó en los Piratas, con él precisamente como coach de banca, y toda esa experiencia que él tiene unida al conocimiento de las estadísticas de última generación nos va a ayudar a estar, yo creo que en una buena posición para ganar. Obviamente es una decisión que no es una decisión fácil nunca nombrar un dirigente, es un proceso que nosotros vamos a decir, habíamos querido llevar con calma para poder evaluar las diferentes variables y ver bien cuál iba a ser el calendario que íbamos a tener disponible, pero la verdad es que al no haber una definición de Grandes Ligas con respecto a cuándo va a empezar, ni de Liga Menor, pues empezamos a ver un poquito fuera del cajón del béisbol organizado. Él está trabajando con los Yankees ahora mismo, pero él recibió el permiso para trabajar en invierno, porque su trabajo no requiere que él esté con el club de Grandes Ligas todo el tiempo, y creo que es una tremenda oportunidad para nosotros tener un dirigente como él, y creo que para él también es un reto volver a la Liga Dominicana, donde ha ganado 30 juegos ya tres veces, donde ha sido campeón, ha jugado dos finales, y ha sido manager del año, como te decía, en dos ocasiones. Sí, vamos a ver si tenemos un par de minutos para interactuar con los internautas, tú sabes que eso es una palabra que yo me he aprendido últimamente, porque no son televidentes ni radioescuchas, son internautas, para ver si alguien tiene una pregunta interesante, y qué opinión le ha merecido toda esta situación. Así que el escogido repetimos, y su gerente general gana conocer, que Dave Yowes será el próximo dirigente de los Leones para la próxima temporada. Vamos a ver qué dicen por aquí, hay mucha gente en sintonía, veo que la manada está, está Manelí, como de costumbre, siguiendo las informaciones rojas, Iván Almonte anda por ahí también. Déjame ver. Vamos a ver, pregunten señores para ver si José dice aquí, que quién será José, el asistente de Yowes, que si va a seguir José Lejera. Sí, Lejera está ahora en la oficina, ese es otro anuncio que voy a hacer por aquí, porque realmente fue una decisión que nosotros teníamos, habíamos hablado antes de que explotara todo esto, y lo íbamos a anunciar conjuntamente con el resto de las otras decisiones, pero ya que me hacen la pregunta, Lejera va a estar en la oficina de operaciones de béisbol, ya está en la oficina de operaciones de béisbol, como asistente del gerente general, nosotros vamos a contratar un coach de banca, estamos en ese proceso de buscar un coach de banca, y vamos a renovar también otras áreas del staff de coaches. Te voy a hacer una pregunta yo ahora, José. Sí. Ese tipo de decisiones que ustedes toman, como Luis Rojas, a pesar de que ya no es dirigente de los Leones, y que tiene un gran trabajo, es el dirigente de los Mets de Nueva York, esas son cosas que se consultan con Luis, que duró mucho tiempo en el equipo, y que se ha quedado obligado a ustedes. Sí, mira, parece que tú estabas bien orejeado, y si no estabas bien orejeado, acertaste con la pregunta. Realmente, Jaos es una persona muy cercana a la familia Lowe, desde su época de coach, en los espos de Montreal, y Luis fue una de las personas con las que yo conversé, la posibilidad de tenerlo a él como dirigente del equipo. Nosotros hablamos con él para pedirle su opinión sobre quién iba a ser el dirigente. Sabe que Luis está, vamos a decir, en receso ahora mismo como asistente especial del gerente general, y ahora mismo él está en otras cosas. Pero eso es algo que nosotros lo conversamos con él, obviamente, sí. Y una de las cosas que nos llevó a irnos hacia él fue precisamente ese respeto unánime que él tiene prácticamente todo el mundo en la liga. Realmente, yo soy una persona, y mi equipo de trabajo, nosotros somos un grupo que nos gusta entrar profundo, lo más que podamos, a tratar de averiguar algo negativo de la gente antes de contratarlo. Tú sabes que uno siempre se deslumbra por lo positivo, y el trabajo está en buscar algo malo, y realmente nosotros no encontramos a nadie que opine negativo de Dave Jao. Obviamente, habrá que empezar a jugar pelota, habrá que ver los resultados, y nosotros tenemos una fanaticada bastante exigente que nos empuja a nosotros a ser mejor, y yo sé que esa fanaticada va a estar ahí, encima de nosotros, para que esos resultados lleguen, y eso es algo que nosotros respetamos muchísimo, y que nosotros, pues obviamente, queremos darle esos resultados a la gente, y estaremos evaluando su desempeño, como el de cualquier otro dirigente. Bueno, pues qué bueno que una persona como Luis, que ha sido exitoso con el equipo de los Leones, y que ahora tiene un trabajo de grandes ligas, se ha quedado de cerca con ustedes, porque poniéndome en tus zapatos, siendo gerente de un equipo, y tener un aliado como Luis, y tener un aliado como la familia Lowe, es un punto positivo en la balanza, así que la aprobación de ellos, también es importante, y tiene peso. Mucha gente, preguntaron por ahí, me parece que por Tyler Alexander. Sí, Tyler está en los planes del equipo, el problema de Tyler, ahora mismo, es que ustedes saben que él, se fue de aquí, de República Dominicana, con algunas molestias, tendrá que ver su actividad durante el verano, pero Tyler es alguien que siempre está en los planes de nosotros, esos muchachos que han sido clave con nosotros en años pasados, Tyler, Ryan, Ryan Court, que siempre preguntan por él, esos son muchachos que están siempre en los planes de nosotros, y con quien nosotros nos mantenemos en comunicación, y dependiendo obviamente de su calendario en verano, pues son tipos que tienen la puerta abierta. ¿Se va a quedar Pedro López, trabajando con el equipo, el cuerpo del coche? Pedro sigue, nosotros vamos a evaluar el tema del coche de picheo, y quizás darle la oportunidad al dirigente, de que tal vez agregue a alguien más, que se sienta cómodo, pero Pedro es un proyecto del escogido a largo plazo, Pedro es alguien que es un símbolo del escogido, y realmente es alguien que tiene todo el respeto de nosotros, Bueno, pues vamos a ir cerrando, primero agradeciéndole a todo el que estuvo en sintonía, para escuchar este tipo de informaciones precisas, específicamente la más importante, que es el nuevo dirigente del equipo de los leones, Dave Jaos, obviamente agradecerle a los amigos de Mercasiv, y a esta plataforma que está llevando información, y tratando de llevar entretención, porque van de la mano, la casa de lo bueno, y sugiriéndole a todo el que esté en sintonía, y al que vea este live, porque ojo con algo, esto se va a quedar en Instagram TV, vamos a salvar, a guardar, para el que lo quiera ver después, que sepa que todos tenemos que tratar de tener paciencia, de acatar órdenes, de quedarnos en la casa, para que esto mejore, y seamos mejores seres humanos, y mejor sociedad, luego de que toda esta situación termine. José, si tú tienes algo más que agregar. agradecer la oportunidad y decirle a la gente que se mantenga saludable, que haga lo posible por tener las recomendaciones de las autoridades, y que nosotros vamos a estar en comunicación, tratando de ser lo más transparente. en este momento, donde quizás se necesita, pues un distanciamiento social presencial, yo sé que la gente, independientemente de cualquier circunstancia, no se va a distanciar de su equipo. La pelota dominicana es parte del ADN de nuestro país, es parte del ADN de la República Dominicana, y nosotros tenemos la responsabilidad de tenerle un buen espectáculo a la gente, y obviamente hacer el esfuerzo desde el punto de vista del escogido, para tratar de conseguir buenos resultados en el terreno también.